Yo me llamo Inmaculada Pérez y tengo una heladería, horchacería, aquí muy cerquita del barrio, muy cerquita de Joaquín, y para elaborar mis productos, tanto los zumos de naranja naturales en invierno, como el helado de naranja, pues acudo a las naranjas que vende Joaquín, porque es la escena de temporada, las cultiva de mismo, y es un producto del terreno, y que me merecen toda la confianza y que me proporcionan un producto estable y duradero para hacer el helado que nos hicimos durante todo el año. Y este es el motivo por el que nos conocemos. Sí. Pues nada, soy Joaquín Bregamuth y soy agricultor, y me dedico a la agricultura, cítricos y uva en ecología. Los cítricos no estoy en ecológico, pero la UASI. Es decir, pues tengo durante toda la temporada, intento tener las variedades, y ahora ya estamos terminando la temporada, pues empiezo con la clementina y luego con la naranja, ya obteniendo Nabelina, Nabel, Nabelate, Nabel Washington, y ahora estamos terminando con la Valencia, que es una variedad que empieza ahora a estar día del grupo de blancas. Intento abarcar todo el calendario cítrico. Aquí tengo un huerto en Canet de tres anegadas, y intento defenderme esas tres anegadas. Y tengo tres anegadas de Nabelina, y después de ahí paso cinco anegadas de Nabel Washington, que lo tengo aquí en taxi. Y de ahí a Malafa, que tengo cinco anegadas de Danes. Y así intento, y vale esta, eran siete anegadas, y tengo un campo de diez, que lo he partido por la mitad porque eran temas ahí, y tenía que venderlo a un comercio. ¿Qué pasa con los comercios? Que si tienes que venderlo a un comercio porque te sobra demasiada fruta, vienen y te la pagan pues a ocho céntimos, diez, quince, y no te da el permiso para la agua ni para nada. Hoy en día, o te lo defiendes tú, o no hay manera de sobrevivir aquí en la agricultura. Intento defenderlo todo yo, el producto. O bien aquí, clientes que tengo. Tengo clientes, llevo también a cafeterías, tengo tiendas también que llevo. También es el valor de esto que yo, esta fruta la cogí ayer y mañana la voy a coger para buenos. ¿Entiendes? Intento traerla fresca, siempre fresca, de cogida del día. Y eso, creo que es un valor añadido. Esa es mi estrategia. Buena, ya.